Pareciera que vivimos justo al lado de un mundo paralelo, un mundo que se encuentra transcurriendo entre nosotros. Y es que hay ciertas cosas inexplicables que las vuelven incluso escalofriantes. Esta vez, tocará revisar videograbaciones increíbles que han resultado espeluznantes, sobre todo por el hecho de que hasta la fecha, hay quienes mencionan el haber sido testigos de cosas justo como las que estás a punto de ver. En los últimos días he recibido a través de mi Facebook gran cantidad de mensajes pidiéndome acerca del video donde es posible observar a una cabra totalmente inmóvil. Según las historias que giran en torno a esto, es que entre los lugareños de un bosque en los Estados Unidos, se hablaba acerca precisamente de una cabra que podía ser vista únicamente durante las madrugadas, desplazándose erguida, deambulando tal y como si de una persona se tratase. Curiosamente, tiempo después surge el video del que serás testigo a continuación. Un video en el que según se especula, hace alusión a aquella inquietante historia. Y aunque a simple vista todo esto parezca un montaje, existen personas que con tan solo verlo, les transmite cierto grado de temor al punto de no querer continuar viéndolo. Veamos si también tiene este efecto en ti. Muy atentos. S. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo pareciera indicar que esto no es más que una estatua o un animal disecado sobre una base. Sin embargo, ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por las leyendas del misterioso hombre cabra, al punto que incluso ha dado ya la vuelta al mundo. ¡Suscríbete al canal! En ocasiones incluso, de la nada, se escuchaba a la medianoche caer platos sin razón alguna. Fue a raíz de todo esto que decidió instalar cámaras de seguridad al interior de la casa. Es en una ocasión que revisando lo que había grabado la cámara, dirigida justo hacia la puerta principal, que logra verse una extraña luz a través del cristal de la puerta. Son aproximadamente las 3.40 de la madrugada. Muy atentos con la grabación. Algo extraño había sido captado. Pudiéramos pensar quizá en luciérnagas. Sin embargo, el primer destello pareciera tener una especie de barrido. Pero fueron 10 minutos antes que logró captarse tanto el inquietante maullido de un gato y la extraña aparición de esto en cámara. Atentos. Todo esto se torna bastante extraño. Nuestra seguidora menciona que tras aquella puerta principal no existe carretera alguna como para pensar quizá en los faros de algún auto. De hecho, nos comparte una grabación de día mostrándonos qué hay más allá de la puerta. Muy atentos. Este es el área donde se graba. Les quiero enseñar que no hay camino. ¿Qué crees que pudo haber sido captado por la cámara? ¿Tendrá esto que ver con los constantes fenómenos paranormales al interior de la casa? Por favor, comparte tu opinión al respecto. La siguiente evidencia es compartida desde los Estados Unidos. Aquí, de igual forma, una cámara de seguridad al interior de un hogar registró justo el momento en el que una vitrina es abierta de la nada para después revelar este inquietante evento. Muy atentos. Muy atentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Instalar una cámara justo frente a él y comenzar a documentar todo aquello que le impedía conciliar el sueño. Aquella noche creyó simplemente que no sucedería absolutamente nada, pues como siempre suele pasar, al preparar grabaciones difícilmente se obtienen registros. Sin embargo, se encontraba totalmente equivocado, pues lo que sucedió en aquella madrugada sobrepasó literalmente sus límites, muy atentos. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no. Demos voz a todo esto que inquieta a la humanidad y no dejemos que tu evidencia quede simplemente en el olvido. Estaré atento, esperando sus mensajes. Recuerda, soy DKB. Nos escuchamos muy pronto. Gracias por ver el video.